La Megamesa con DJ Crash Voy a mí, voy a coño, no me incomodé Voy a carajo, no me incomodé Dale mis pistolas, pero no tiré Dale mis pistolas, pero no tiré Yo no estaba ahí, cuando se reú Yo no estaba ahí, cuando se reú Me cerra la puerta y apaga la luz Me cerra la puerta y apaga la luz ¡Ay, Omar! ¡Vamos, swing, regalo! ¡Vamos, swing, regalo! ¡Y lo hicimos de nuevo! ¡Vamos, swing! ¡Vamos, swing, regalo! 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 ¡Vamos, 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 regalo! Ay, no le llore No le llore, no Ay, no le llore No le llore, no Ese diente de olor me da bonito Ese diente de olor me da bonito Si tú me lo dieras, tú me hicieras rico Si tú me lo dieras, tú me hicieras rico Yo me hicieras rico Si tú me lo dieras Con todos los hielos, señores Con el mambo millonario De Nicolpeña Para todos ustedes Pasa por mi casa Y así no me puede Pasa por mi casa Y así no me puede Y si yo me muero Tú eres la culpable Y si yo me muero Tú eres la culpable Tú eres la culpable Y si yo me muero Pasa por mi casa Pasa por mi casa Pasa por mi casa Pasa por mi casa La gente la guarda En sentido A bailar Pasa por mi casa Los jovencitos de ahora Están diciendo donde quiera Los jovencitos de ahora Están diciendo donde quiera Que hay viejito en el piso Y que sigue dando pela Que hay viejito en el piso Y que sigue dando pela Ligo donto pelo 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 ¡Coya! ¡Cuál es la moonshita! Oye Luis Cuando suba la tarima Yo me abrigo una pantera Cuando subo la tarima Yo me abrigo una pantera Es que yo con mi garganta Y me sigo dando peda Es que yo con mi garganta Y me sigo dando peda Tengo 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 dando peda ¡Fuera fuerza! ¡Vamos al swing! ¡Oyésimo! ¡Mucha fuerza! ¡Para que sepa! Un viejito que decía que no hechizaron cualquiera Un viejito que decía que no hechizaron cualquiera Camino otro mundo y me sigo dando pelas Camino otro mundo y me sigo dando pelas 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 ¡Y le mando! ¡Ella! ¡Pero con fuerza! ¡Aquí te cuesta! ¡Aquí te cuesta! ¡Ella que te encuentre bailando otra vez! ¡Ella que te encuentre bailando otra vez! ¡Ay, que delante la gente! ¡Aquí te cuesta! ¡Aquí te cuesta! ¡Con DJ Frag! ¡Vamos a hablar inglés! Cuando yo te agarre dándole café ¡Ay que ya lo ve sinito! ¡Vamos a hablar inglés! Cuando yo te agarre dándole café ¡Vamos a hablar inglés! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!